Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy les tengo un video diferente. Nunca he hecho un video como estos, pero tengo varios años planteando que quería ser uno. Así que hoy les traigo un video de ideas de regalos para esa beauty junkie que tú puedes tener. Puede que sea tu amiga, puede que sea tu novia, puede que sea tu amiga secreta, puede que sea tu esposa, tu mamá, cualquier miembro de tu familia o cualquier persona a la que tú decidas darle un regalito que sea súper fanática de todos los productos de belleza. Este Beauty Gift Guide es para ti. Y en este Beauty Gift Guide no les tengo nada así como que dividido por precio, más que nada son ideas de cosas que se consiguen aquí en Panamá que puedas comprar y que le pueda gustar a esa persona que le guste todos los artículos de belleza. Empecemos porque hay muchísimas marcas en nuestro país que este año se pusieron las pilas a otro nivel y han traído sets de navidad que están súper completos y muy cool, ya sea para un regalo del Día de la Madre o para navidad. Así que pues empecemos. Quisiera empezar con los sets de regalos de Clinique. Algunas de estas cosas no las tengo físicamente, así que les voy a dejar por aquí una imagen insertada para que ustedes las puedan ver. Estos sets de regalos de Clinique tienen un poco de todo. Hay desde productos de cuidado de la piel hasta productos de maquillaje. ¿Y por qué es una elección? Obviamente si tú eres una persona que te gusta el maquillaje, creo que te gusta el cuidado de la piel. Es algo que va de la mano una cosa con la otra. Y Clinique este año nos ha dado la opción de obtener productos para todos los presupuestos. Van desde los más pequeños, que creo que van desde los $25, hasta unos precios un poco más elevados. Si quieres un set mucho más grande y mucho más completo. Este año puedes encontrar los tres pasos de Clinique, puedes encontrar sets que contienen maquillaje, puedes encontrar sets de labiales, sets de cuidado de la piel como les dije. Y están súper lindos los empaques, o sea miren. Los pueden encontrar en Stevens, en Félix, también los encuentran en Collins. En todos los lugares donde pueden encontrar Clinique. Que si en Lurix, de Multicentro, en las farmacias Arrocha. En todos lados donde encuentran un counter de Clinique, lo más seguro es que puedan encontrar estos sets navideños. Debo confesar que el lugar que vi que tiene más sets de Navidad es Stevens y Félix. Así que esos lugares tienen como más opciones si estás buscando estos sets navideños que traen un poco de todo. Que a la larga si me preguntan a mí, ¿es mejor valor por tu dinero? Y pues si bien vienen algunos tamaños más pequeños, le das la opción a esa persona de que pruebe un producto que quizás no había probado anteriormente. Y si le gusta después puede optar por el grande. Así que es una súper buena opción. De la misma manera, este año Estilauder la sacó del estadio como quien dice. Trajeron unos sets que son una belleza. Y pues que yo gracias a la marca tengo un par aquí. Pues tienen este set de aquí. Este set está muy completo, está muy cool. Es de sombras. Y pues tiene sombras, bronzer, blush. Creo que tienes hasta un iluminador. Puedes hacer diferentes looks con estas paletas. Y esta paleta también la encuentras en las mismas tiendas donde venden Estilauder. Esta realmente no sé, no sabría decirle su precio. Pero sé que Estilauder es una marca de súper buena calidad. Que cualquier persona que reciba este regalo definitivamente se va a ver súper complacida. Además de que Estilauder hace poco reformuló sus sombras. Así que la calidad de estas sombras está mucho mejor que en las sombras Estilauder anteriores. No quiero decir que las anteriores eran malas. Pero estas están como que en esteroides un poquito mejoradas. Y pues tienes de todo. De todo lo que una madre o una amiga o un amigo secreto le podría encantar. Así que esta es una excelente opción de regalo. De repente también si tú eres súper fanático de Estilauder. Tienen ahorita una promoción que te da la opción de llevarte como quien dice el Blockbuster Set. El Blockbuster es como un poco de todo. La oferta es de que si compras dos productos de Estilauder más 97 dólares. Puedes llevarte este set de aquí. Que trae una cosmetiquera y todos estos productos. La verdad es que este es un kit que está valorado en 500 dólares. Así que si ustedes me preguntan el valor de compra está súper bien. Además de que puedes comprarle dos productos ya sea de cuidado a la piel o dos productos a maquillaje que esa persona quiera probar de la marca. Y de paso le regalas esta caja gigantesca que yo me la iba a regalar a mí misma. Ya se los conté en el haul anterior. Pero me encanta porque obtienes el Advanced Night Repair en tamaño full size. Que vale como 80 y pico de dólares. Tienes tres labiales que es tres paletas. Tienes de todo. Un súper buen valor por tu dinero. O sea que estos sets de regalo valen muchísimo la pena. Como les dije también los encuentran en la farmacia Jarrocha. En todas esas tiendas donde venden la marca Estilauder. Y me contaron hasta que los puedes conseguir en el interior. Ya sea en las farmacias Jarrocha de Santiago. En David o en el City Mall. O sea que tienen opciones. Estén donde estén en el país. Otra marca que este año definitivamente la votó en cuanto a su colección de Navidad. Que ellos son muy famosos por sus colecciones de Navidad. Yo anteriormente me he comprado un par de cositas. Pero este año MAC sacó la colección Shiny Pretty Things. En Panamá se lo tomaron muy en serio. Y se trajeron toda la colección de Navidad. Hay de todo en todos los MAC. Ya sea el de Town Center, el de Albrook, el de Multiplaza. Y la verdad es que también tienen opciones para todos los precios. Yo vi sets que van desde los $22 dólares en adelante. Tienes para una persona que le guste las brochas. Si le gustan los labiales. Que los labiales de MAC son un must. Así que les voy a ir dejando fotos aquí. De todos los sets que pueden conseguir. Especialmente mi favorito son el de los labiales. Que yo tengo el del año pasado. Pero el de este año viene en un empaque súper divino. Y que también tiene sets de pequeños Fix Plus. Eso es un must. A mí me encanta ese producto. Y definitivamente sé que es algo que le va a gustar a la persona que se los regales. Además de que los empaques son una belleza. MAC este año realmente hizo algo súper lindo para Navidad. Y que ustedes tienen que pasar a las tiendas a ver todas estas bellezas. De seguro llevan un regalo para alguna persona que quieran. O hasta para ustedes mismos. Otra marca que siempre tiene cositas súper cool para fin de año. Definitivamente es de mis favoritas. Porque tienen un calendario de adiento. Puede ser una de las pocas marcas que en Panamá trajo el calendario de adiento. Es L'Occitane. Ustedes saben que yo soy media fanática de los calendarios de adiento. Me parece que es un súper buen regalo. Pero si lo vas a dar tienes que entregarlo como desde que inicia el mes. O sea desde diciembre. Para que esa persona vaya teniendo un regalito. Pues cada día del mes hasta el día 24. Porque creo que los calendarios de L'Occitane son de 24 días. Y pues ellos tienen varias versiones. Creo que en Panamá solo trajeron esta versión de aquí. Pero está hermosa. De todas maneras si no quieres regalar un calendario de adiento. Tienen sets de regalo. Que vienen en distintos precios también. Que vienen como estos de aquí. Que parecen una pastillita. O también ellos te arman tu set. Las cositas que tú quieres regalar. Y te lo arman súper lindo en la tienda. L'Occitane es una marca de cuidado de la piel. De súper buena calidad. Y que sé que cualquiera persona que se lo regales. Le va a encantar. Además de que si tú eres una beauty junkie. Definitivamente vas a querer probar la línea de cuidado de la piel de L'Occitane. Por último. Mi última opción de regalo de belleza es. Si tú eres una persona que realmente no quieres regalar un set de Navidad. Quieres regalar algo más puntual. Tengo dos cositas que me parece que son una belleza. Primero que nada. Pues he estado hablando hasta el cansancio de esta paleta. Es una paleta súper completa. De muy buena calidad. Tiene 21 tonos. Y sé que cualquier persona que se la regales. Definitivamente te lo va a agradecer. Es esta paleta que ven aquí. Es la Born to Run de Urban Decay. Esta paleta la consiguen en Stevens de Multiplaza. Aquí pueden ver todos los tonos que trae. Y esta paleta tiene un costo de 57 dólares en Stevens. Como les dije. Tienes de todo. Y es un excelente regalo para esa beauty junkie. Que le encantan las sombras. Creo que a todas las personas que les gusta el maquillaje. Les encantan las sombras de ojos. Definitivamente es un must have. Yo se las recomiendo. Primero porque es de excelente calidad. La consiguen aquí. No tienen que pedirla online. Y recibir un regalo como este. Es súper súper cool. Y de verdad que te pones a pensar. De que esa persona pensó en qué te podría gustar. Realmente se esmeró. Y fue por ese regalo que sabía que te iba a encantar. También otra opción es un labial que sea súper bonito. Que tenga un empaque fancy y una buena fórmula. En ese caso pues yo escogí este de Guerlain. Me parece que es hermosísimo para regalo. Como pueden ver esto trae un espejito que se abre apenas tú abres el labial. En este caso este es rojo. Pero este viene en diferentes tipos. Diferentes formas. O sea que tú puedes como que comprar esto en diferentes modelos. Además de que esto es un labial que se ve fancy. O sea es un labial que se ve súper lindo. Y créanme que si tú lo recibes tú vas a sentir como que recibiste una joya. Definitivo. Se ve súper bien. A mí me encanta recibir regalitos así. Pero no necesariamente tiene que ser un labial de Guerlain. Puede ser un labial de Lacombe. Un labial que tenga un empaque bonito. Ya sea de Chanel. Para mí el más bonito en este momento es este. Es la verdad. Pero un labial siempre viene bien. Si tú eres una beauty junkie. Así que más. Es mucho más cool si viene en un súper empaque. Así que espero que les haya gustado esta pequeña idea de regalos de belleza. Pues esperen que tengo más videitos de ideas de regalos para ustedes. Tanto para ella como para él. Para que no se me quejen. Esos hombres que pasan por este canal. O si tú quieres dar un regalo a algún amigo tuyo. También te tengo esas ideas por ahí. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Regálame una manito arriba. Si te gustó. Déjame tu comentario ahí abajo. ¿Cuál fue tu favorito de todos estos ideas de regalo de belleza? Y si pues yo realmente me apunto también esas ideas de regalitos para mí misma. Porque me encantan. Así que pues les mando un besote enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.